Bueno, Egunon, buenos días. Yo en primer lugar voy a empezar a dar o dando las gracias, las gracias a los medios informativos que os habéis aproximado a esta convocatoria, a esta rueda de prensa. Y por otra parte también a todos los representantes de la hostelería que está hoy aquí, pero que vais a participar de Gilda Egunon este próximo sábado. Ya en tono festivo es una buena ocasión para poner en valor este pincho tan de nuestras barras en una edición en la que seguimos batiendo récords. Se empezó, yo creo que muy modestamente en Donosti, 20 o 20 y tantos bares de la ciudad. El año pasado llegamos a los 80, este año estamos en torno a los 120 por todo el territorio. Va sumando número de establecimientos y va sumando además actividades en torno a la jornada, porque es verdad que este año, además también a quienes tengo que agradecer otra serie de firmas y de entidades que se suman al patrocinio de este Gilda Egunon, pues también se ha sumado, pues posibilitar la matiné el sábado por la mañana en los cines Príncipe de Donosti de la película Gilda, es decir, una buena ocasión para ver la película y después tomar alguna que otra Gilda en alguno de los bares de la ciudad. Pero ante todo, esta jornada Gilda Egunon sirve también para homenajear en torno a una persona que hemos dado entre todos en denominar embajadora de la Gilda durante el próximo año. El año pasado fue David y Jorge y este año, bueno, pues va a ser la persona que nos acompaña aquí entre Sonia y yo misma en esta rueda de prensa. Ha habido unanimidad en que Conchi Berencia Artúa tenía que ser la embajadora de la Gilda en el año 2018, una gran trabajadora y una persona que nos ha dado muchas alegrías en el bar, en las barras, por cómo ha trabajado. Porque cuando vamos a estas barras y detectamos alguno de los pinchos, es verdad que no solamente estamos haciendo o degustando sabores, también nos estamos permitiendo un tiempo de ocio y un tiempo de alegría. Así que, Conchi, pues tenemos que felicitarte por este nombramiento, por la unanimidad y por lo contentos que nos hemos puesto todos de poderte nombrar embajadora. Y yo, sin más, pues os voy a ceder la palabra. Sonia, si te parece, y después Conchi, que evidentemente estamos esperados también. Te escucharemos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa. Como ha mencionado ya Maite con anterioridad, casi todo el programa voy a detallarlo yo un poquito más. Esta es la tercera edición, tres años ya de Gila de Guna. Empezamos modestamente el primer año, como ha dicho ella, con bares solo de Donosti. Una treintena de bares así participaron en la iniciativa. Y nos dimos cuenta desde el primer momento que fue descolgar el teléfono, llamar y todos se sumaron a la iniciativa enseguida. Es un pincho muy arraigado, muy presente en todas las barras de todos los bares. Ya sean bares de banderillas, de pinchos tradicionales y no tan tradicionales, sino muy de vanguardia. Ya siempre nos encontramos una gilda en los bares. Nosotros entendíamos que tenía que tener reconocimiento y de hecho lo está teniendo. Segunda edición nos adelantamos un poquito a todo y decimos, bueno, vamos a abarcar todo Guipúzcoa. Y llegamos a, pues creo que fueron setenta bares o así. Muy contentos también, siempre con la ayuda de todas las instituciones públicas y privadas, que ahora nombraré. Y ya este año nuestro objetivo era llegar a cien bares. Pues hemos llegado a, como ha dicho Maite, casi ciento veinte. Entonces estamos muy, muy contentos. ¿Qué os cuento? Bueno, en primer lugar agradecer a Maite, por supuesto, Diputación Federal de Guipúzcoa, que nos apoya en esta iniciativa. Quiero agradecer también a todos los patrocinadores privados que están con nosotros, como son Amstel Oro, Zubel Teupiparra, que también colaboran en la bodega de Pago de Cirsus, Chacolizu y Guaray, Distribuciones Berzosa, Vermuchurrut, Cafés Baqué y los Cines ADE. Bien, voy a pasar de nuevo la palabra a Maite para hacer entrega de este obsequio que queremos nombrar a Conchi Berciartoa, como la embajadora del próximo año. Ella ya la ha descrito muy bien. Ella junto a su marido, José Ramón Elizondo, han trabajado duro, muy duro. Han tenido muchos reconocimientos, sus pinchos, como las lecheritas, como otros pinchos tan conocidos por vosotros. Y estamos muy orgullosos de que hoy estéis aquí. Entonces voy a dar paso a Maite para hacer entrega. Gracias. 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 Bien, voy a continuar. Gracias. 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 Voy a contar un poquito ahora lo que va a ser el programa de Gilda Eguna. Bueno, comenzamos el sábado por la mañana con la matiné. Gracias a Sade vamos a proyectar la película a las once y media de la mañana en los cines Sade. La entrada cuesta dos euros y tiene derecho a ver la película y después una degustación de Gilda con bebida. Después continuaremos el lunes, tenemos ya un concurso, el primer concurso montadores de Gilda. Este concurso está dedicado exclusivamente a hosteleros, a profesionales. Tendrán que montar la Gilda, les daremos tres minutos y el que menos tarden, perdón, el que más Gildas monte en esos tres minutos será el campeón. Lo haremos en las instalaciones de Zuzmubel, Zupiparra, Cayen y Barra. Los premios están muy bien porque el ganador se va a llevar un talón de 300 euros, producto y va a haber muy buen ambiente porque entre ellos, como son muy competitivos, ya sabemos que hay algunos que se están apuntando que quieren competir y quieren ganar. Entonces ya os contaremos también cómo va allí, pero estamos muy contentos con las dos iniciativas que vamos a hacer junto a todo el día, que en todos los bares, los 113 bares que participan, que tenemos bares de toda la geografía, tenemos bares de Alegui, Andoain, Arrasate, Beasain, Berrobi, Donosti, Errentería, Ondarribia, Irún, Lasarte, Legazpi, Ordicia, Orio, Pasayancho, Tolosa, Trincherpe, Urrechu, Zarautz, Cizúrquil y Zumaya. 113 bares que van a estar todo el día con Gildas, vendiendo Gildas a un euro y bueno, haremos la fiesta ese día. Nada más. Si queréis preguntar algo, una pregunta que tenéis. Ya está, muy bien. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Yo solamente... Sí, la cata popular la has mencionado igual quizás. Igual no la he mencionado, perdona. Sí, después de la proyección del cine, de la película, perdón, vamos a hacer una cata popular. ¿En qué consiste? Haremos un sorteo entre todos los asistentes a la película y cinco personas harán la cata con todas las bebidas. Elegiremos la bebida que mejor marida con la Gilda. El año pasado fue el vermú, el vermú rojo y este año veremos. Se elegirá entre el vermú, el chacolí, el vino y la cerveza. Y será después de la proyección de la película. Y ahora bajamos todos y tomamos una Gilda acompañada de lo que queráis.